Yo le decía, es que parece Barbie la señorita. Quiero saludar a Andrea de Santa Rosa. Mianas, qué chulada. Ya está. Acá está todo. O sea, bordadito mexicano, piezas únicas, no se repiten. Y el chiste es como, o sea, no te tienes que poner un whip-it para decir mexicano. Entonces, es como la idea principal. Qué importante, acaba de decir algo maravilloso. Un aplauso para ella. Porque tiene toda la razón. De repente dices, te lo juro, yo decía moda mexicana y creían que íbamos a traer aquí el vestido de Veracruz. Yo me iba a venir de China Poblana. Este es como tipo blazer, ¿no? Podemos decir que es blazer. No, es como chalequito, ¿no? Más allá para el invierno, venimos manejando el pelaje. O sea, lo que viene siendo la lana en la parte de atrás, que es como lo artesanal invierno. Y pues ya te la súper cómodas, porque ya la vida es muy rápida. Entonces, tenemos que vestir muy cómodas todo el tiempo. Y además se ve calientito. A ver, Mr. Diseñadora, ¿con qué podríamos combinar este bonito chaleco? A ver, a mí, hazme la prueba, porque yo no sé muy bien de esto, pero a lo mejor yo me lo pondría, no sé, una blusa bajo igual, más o menos. Ay, a lo mejor le pondré unos leggings, ¿se vale? No, Max, ponte lo que quieras. O sea, te pones leggings, te pones eso. Si ya te sientes como selvática, te pones la falda. Si te sientes sport, te pones el jean. O sea, si te pones lo que quieras, ¿no? Cuando te quieres sensual, pues ya vienes manejando lo que viene siendo la minifalda. O sea, ya cada quien, el chiste es ponerle como el plus. Oye, ¿qué fue lo que te inspiró? Y dijiste, voy a hacer esto, le voy a poner lana atrás, le pongo esto adelante. No tengo idea, o sea, el día a día y seguir viviendo y dale, pues expresión, ¿no? De eso se trata. Eso es todo. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? En mi casa. ¡Eso! Buena respuesta, amiga. Buena, buena. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos seguir? No, pues ahorita que me vaya. Aparte de en tu casa, en redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, Facebook, Facebook Santa Rosa, o sea, mi celular también. Y pues ya, o sea, aquí vamos a estar envidiando un mes, entonces es el más importante, Puebla, lléguenle. Perfecto, lléguenle acá y van a encontrar Santa Rosa, que está muy bonito, de muchas felicidades, un aplauso para ella. Muchas gracias. Es tanta eres, muchas gracias.